Que show gente, he decidido crear una serie de videos de cosas, tips y trucos que he ido aprendiendo durante todo este tiempo que he jugado a Ark en servidores oficiales. Si les gusta este tipo de contenido, entonces ayúdenme a darle difusión a este video compartiéndolo para que más gente lo vea. Y ya cuando este video agarre bastantes vistas, subiré otra parte con otras 30 cosas y trucos y tips del juego. Y si este segundo video también tiene buen alcance, subiré una tercera parte. Espero que el video les guste, recuerden suscribirse, darle like, hasta el próximo video. Bye. Puedes tener mejor puntería con un francotirador si primero apuntas con un catalejo. Vean aquí como estoy apuntando con el catalejo, después cambio al sniper y vean el zoom que hace es menos y se mueve más la mira para disparar con el sniper. Si ustedes primero apuntan con el catalejo y después cambian al sniper sin hacer zoom y solo disparan, vean como viene el blanco donde estaba apuntando con el catalejo. Si se te acaba la energía mientras estás bajo el agua, puedes poner una silla de madera, sentarte y con eso vas a estar recuperando la energía como si estuvieras fuera del agua. Los disparos de las monturas tech hacen daño a estructura y destruyen las torretas tech, pero las torretas pesadas esas no las dañan. Yo les recomiendo que cuando estén defendiendo pongan una que otra torreta pesada en el suelo, así si destruyen la estructura no les van a poder destruir las torretas pesadas con disparos de las monturas tech. Si te llegan a banear globalmente de los servidores oficiales, aún puedes seguir jugando en los servidores nitrados, eso lo sé porque hace mucho me banearon un personaje de los servidores oficiales. Si se le acaba la energía a tu managar, recarga más rápido la energía si te desmontas que si te esperas montado en él. Aquí les voy a poner un video de como la carga desmontado y como la carga montado. Las criaturas acuáticas nunca se atacan entre ellas como las criaturas terrestres. Siempre que tú estés en el agua, tú vas a ser el objetivo de todas las criaturas, tampoco se hacen daño entre ellas. Las únicas criaturas que atacan las acuáticas que también andan en el agua son las carbonemis y las megachelones, pero es porque son consideradas criaturas terrestres para el sistema de juego de acuático. Si le metes materiales pesados al gacha para que los convierta en cristales, solamente vas a poder meterle a su inventario lo que él pueda del peso que él tenga en sus estadísticas. Pero si le empiezas a tirar materiales pesados cerca de él para que los vaya recogiendo, los va a estar recogiendo a pesar de que sobrepase ya su límite de peso de las cosas que él puede. Eso lo va a estar haciendo hasta que se llene todo su inventario completamente a peso negro. A la hora de curar con el búho puedes presionar el botón de desmontarte y el botón con el que curas con el búho para que al mismo tiempo, esos dos botones los tienes que presionar al mismo tiempo para que cuando te desmontes el búho se quede haciendo la acción de curar sin necesidad de que tú estés ahí dejando presionado el botón. Aquí les voy a poner una estructura que es muy útil para la defensa de las bases. Esto consiste en hacer que floten las torretas en los marcos de metal. Pueden poner cualquier cosa, también pueden poner impresoras o transmisores o hasta camas TEC o las burbujas. Pero lo más recomendable es poner torretas porque estas torretas que están puestas aquí que quedan flotando pueden disparar en más ángulos de que si ustedes las ponen en los marcos de metal. Puedes hacer que la torreta TEC le dispare a un tipo de dino en específico y también que lo ignore. Si la configuras para que ataque un dino en específico te recomiendo que pongas las torretas TEC que le disparen a los tapejaras porque muchas veces las torres grandes las tumban con las monturas TEC de los tapejara. Así si las torretas TEC que estén en alto las configuras para que solo ataquen a tapejaras cuando arrimen Stegos o Razer no las van a distraer y las torretas en alto van a estar enfocadas en los tapis. Y si las ponen para que ignoren a los Stegos o Razer así cuando estén las terrestres cuando los Rex Steg quieran arrimarse a destruir porque casi siempre arriman primero a los Stegos y atrás van los Rex. Esas torretas van a enfocar a los Rex a pesar de que haya Stegos en frente de ellos. ¡Gracias! Hay un truco muy famoso con la ballesta y los ganchos que consiste en retraerse de golpe hacia donde lanzas el gancho Primero tienes que lanzar un gancho que se enganche donde sea y después tienes que dejar presionado el botón con el que retraes el gancho Y sin soltar ese botón lo lanzas a la pared y después lo sueltas y como pueden ver ahí sales disparado hacia donde está el gancho Vean aquí lo voy a volver a hacer en el video Primero quiero que vean cual es la velocidad a la que se supone que te jala el gancho, vean esa es la velocidad normal Ahora lo voy a hacer de nuevo con el truco este del gancho Primero tiran un gancho al suelo y dejan presionado el botón con el que estiran el gancho Vean ahí me estoy retirando, ese lo van a dejar presionado, no lo van a soltar Van a cortar el gancho y de ahí van a tirar otro gancho Y después van a soltar el botón y vean como salen disparados Esto sirve mucho para los rocket run Si piensas reparar en la impresora el campo de fuerza tech y la torreta tech te van a pedir el recurso dependiendo de lo que estén dañado Pero también te van a pedir elemento, esto es para estas dos estructuras tech Pero si las sacas de la impresora y las colocas en el suelo Ya solamente te van a pedir el recurso normal que vendría siendo el metal, el cristal, el polímero Sin el elemento que te pediría si lo quieres reparar en la impresora Recuerden que para repararlos así en el suelo tienes que traer ese material en tu inventario Hay una manera de hacer que los dinos no se maten cuando te tiras con ellos por un acantilado Esto lo pongo por si hay algún jugador nuevo en el juego que se tope con este video Porque para los jugadores veteranos el hacer esta acción ya es de forma, se podría decir que instantánea O sea ya es algo natural para nosotros evitar el daño Pero para los jugadores nuevos puede llegar a ser un problema Como pueden ver aquí, aquí salté con el espino y no me desmonté y recibí el daño Realmente no sé por qué no se murió el espino pero solamente vean aquí toda la vida que se bajó Para evitar este daño cuando ustedes se lancen tienen que desmontarse del dino antes de tocar el suelo Y así el servidor ya no va a marcar que hay un jugador montado en el dino y el dino ya no va a recibir daño Porque los dinos salvajes o los tameados no reciben daño si se lanzan desde alturas altas Y no están montados por ningún jugador Puedes llenar a los iguanodones de berries para después estarlos convirtiendo en semillas Para llenar dedicadas de semillas de los berries Como pueden ver aquí tiene un menú donde transforma una parte de los berries que tiene en su inventario en semillas Estas semillas ustedes las van a acumular en las dedicadas tech Porque estas semillas se usan para estar farmeando cristales con los gashas Casi todas las tribus de los servidores oficiales usan estas semillas para hacer las torres de dust Y estar farmeando el polvo de elemento en cantidades grandes Y aparte estas semillas es mucho más fácil de manipular que la piedra o el metal o ya sea cualquier otro recurso que ustedes usen Si estas farmeando elemento en el volcán de génesis 1 Y empieza la erupción del volcán y no te da tiempo de salir Tu puedes traer en una crionevera un magma y lo puedes sacar y te puedes montar al magma Y cuando empiece la explosión del volcán como pudieron ver aquí no te va a matar Porque estando montado en el magma no te hace daño la explosión del volcán Hay una zona que esta libre de daño de la explosión del volcán de génesis 1 Que esta cerca de la entrada de donde hay una zona pequeña para farmear elemento Como pueden ver miren aquí me quite el modo creativo y ahorita ya esta la explosión del volcán Por eso se ve así un poco mas rojo Pero en esta zona no te hace daño la explosión Pueden estar aquí con un esquif o con dinos y esperar a que pase la explosión Vean toda el área que abarca Aquí voy a seguir avanzando Y cuando salgo del área que esta bugueada me voy a morir Vean ahí sucedió El traje tech puede llegar a ser muy útil en la zona de radiación de aberración Como pueden ver aquí traigo un traje tech completo puesto Y tiene 300 de durabilidad no la tiene nada gastada Ahorita me voy a desactivar el modo creativo Para que me empiece a afectar la radiación Aquí ya me esta afectando Cuando ya le afecta la radiación al traje tech Le empieza a bajar de muy poco la durabilidad Y otras de los beneficios que tiene este traje aquí Es que si te avientas a los ríos de elemento Que hay aquí en la zona de radiación Se te empieza a ir cargando poco a poco El traje tech y ya puedes estarte Moviendo mas cómodo en toda la zona de radiación Para en caso de que se te acabe el elemento Recuerden que se pueden meter a estos ríos y aquí van a resurtir su traje Pero uno de los problemas que tiene esto Es que ese río hace un poco de daño extra A si estuvieran en la radiación Vean ahí me bajó más la durabilidad A si solamente están parados en la radiación Yo les recomiendo que si llegan a venir aquí a la zona de radiación Se traigan mejor el exotraje Que este traje que tiene durabilidad Porque recuerden que el traje tech de Genesis 2 No se desgasta, o sea no se rompe Y pueden andar aquí nadando en los ríos estos de elemento Y andar en la radiación sin ningún problema Al estar dentro de la burbuja tech No sufres daño por la radiación en la zona de aberración Y también si te acuestas en la cama tech Con energía de un generador tech También les va a limpiar todos los efectos de la radiación Y no van a estar sufriendo daño por la radiación Esto es una buena manera para desconectarse en la zona de radiación Ya una vez que se conecten Se pueden poner un traje tech Y ya moverse libremente en la zona de radiación El peso del recurso que tiene un gasbag No es afectado cuando un quetzal lo levanta Esto es muy útil para cuando quieres transportar Grandes cantidades de recurso Cuando apenas vas empezando el juego y no tienes desbloqueado lo tech En el bioma lunar en Genesis 1 Los meteoritos solamente caen en la parte central del bioma lunar Todas las zonas que están pegadas a la barrera del bioma lunar No son afectadas por los meteoritos Solamente salen de abajo hacia arriba Pero en todo lo que es las orillas del bioma lunar No hay lluvia de meteoritos Aquí les voy a poner un mapa Y les voy a marcar todas las zonas que están libres de meteoritos ¿Sabes qué es esto? Esto lo puedes encontrar en el mapa de Genesis 1 Si vas a una de las orillas del bioma del pantano Como pueden ver aquí lo estoy viendo con un catalejo Porque queda fuera de la zona en la que puedes andar Aquí les voy a poner el mapa por si quieren ir a verlo ustedes mismos Heliopleurodón es la única criatura en todo Ark Que al tamearla te va a bostear las recompensas de los drops Que recojas ya sea en el océano o en las cuevas La cueva Tech del Island es el único jefe o ascensión Que te deja los tributos que te pide para abrir la puerta Después de que lo completas El antídoto sirve para curar la fiebre del pantano Pero también se puede usar para curar otras dolencias Al consumirlo curas también el sangrado de los dinos Ya sea del alosaurio o de los tilacoleos O cualquier sangrado del juego También el del giga También te quita la ceguera de los dilos Te quita la rabia de las megalanias y de los onis Y también evita que sufras el control mental de los noglin Cada antídoto que te tomas dura 3 minutos Cuando tameas a los titanes quedan dañados de salud Pero cuando invocas al king titán Los cura completamente Esto es muy bueno para hacer varias veces la pelea Con una sola vez que tameas a los titanes O para llevártelos a un servidor a guerra El lobo tiene la capacidad de olfatear Y encontrar los cadáveres de los jugadores Pero no solo eso También puede olfatear y encontrar notas de explorador Que estén ocultas a tu vista Para llenarle la comida al deodón Solamente tienes que llenarlo de carne Y retirarte del punto de donde esté el Tienes que procurar que no haya ningún jugador Cercas de donde está el deodón Si no, no va a comerse la comida de golpe Al retirarte y que no cargue a ningún jugador El deodón consumirá toda la carne de golpe Y se restaurará toda la comida de golpe Las garras tech son la única arma tech Que no necesita elemento para funcionar A comparación de la espada tech Que esa si te pide elemento Pero de igual forma Las garras tech también hacen daño A la estructura Solo que estas no te piden elemento Solo con que tengas las garras Ya puedes estar dañando las estructuras Sin necesidad de tener elemento en tu inventario Para poder sacar la cantidad Que tú quieras de una caja tech Primero tienes que sacar una pieza Y luego tirarla y formar una bolsita Después de ahí Tienes que jalar todo un peso negro De la caja tech De la que tú quieres sacar el recurso Y ahora si ponerte a tirarlo Directamente de tu inventario Una vez que tires la cantidad deseada Ya solo devuelves Lo que te quedó a la caja dedicada Y luego ya te paras Y con el X recoges la cajita Que está ahí arriba de la bolsa Tú puedes dropear una cantidad grande De ítems Y no se van a mover de ahí De esa caja Todos van a estar en una sola caja Acumulados En 6 armarios de madera Son 270 espacios Y miren la cantidad de espacio Que se necesita Para tener esos 6 armarios En cambio El maniquí tiene 300 espacios Dentro de su inventario Sin contar los 10 que tiene el maniquí Para guardar también cosas Y solamente es una sola pieza Y en verdad Si hace mucho la diferencia En cuestión de espacio Da 6 armarios Y a un maniquí Y a un maniquí ¡Suscríbete al canal!